La Fiscalía del Oro en operativo combinado con las fuerzas del orden descubrieron una bodega clandestina en el cantón fronterizo Arenillas donde se almacenaban productos perecibles de dudosa procedencia. Evasión de impuestos o contrabando es el delito tipificado en el Código Orgánico de Comercio e Inversiones según el fiscal. Cuatro camiones fueron retenidos llenos de productos perecibles. Fue el saldo de un operativo combinado por parte de la Fiscalía, Policía Nacional, Militares, Grupo Gema y elementos de la Unidad de Vigilancia Aduanera realizado la noche del jueves en la bodega clandestina ubicada en las afueras del cantón Arenillas. Logró detectar que estaba siendo almacenado, descargado varios productos perecibles que habían sido ingresados presuntamente al país sin pagar impuestos ni algunos inclusive tenían restricción de importación. La alerta la dio el ECU 911. La presencia de un vehículo cuyo conductor no habría pasado por los controles de aduana puso a los agentes de policía en persecución, encontrando resistencia de parte de los infractores por lo que pidieron refuerzos. Donde se acercaron una persona que ya tenemos identificada con dos camionetas a interferir a la labor policial por tal motivo. Se realizó las investigaciones inmediatamente para llegar a dar con la bodega. Sacos de cebollas, varias cajas de chirimoyas, manzanas, uvas, entre otros productos perecibles. Había uno de los camiones, mientras el otro llevaba malta, algarrobina y varios cartones de productos esotéricos que a decir de la Fiscalía no está permitido su ingreso. El delito está tipificado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones como contrabando que ingrese o movilice productos sin documentos de respaldo en el interior del país, como en este caso se encontraba en la ciudad de Arenillas, indicando que no tenían guías de movilización básicamente. No hubo detenidos. La Fiscalía dio a conocer la indagación previa para verificar la procedencia de los productos. Marta Contento, Noticiero TV Oro.